Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el fabricante surcoreano de neumáticos Hankook porque Hankook ahora apunta como sustituta de la italiana Pidelli en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la surcoreana Hankook podría ser la nueva proveedora de gomas en la Fórmula 1 y bueno, recordemos que actualmente el proveedor de neumáticos de la Fórmula 1 es la italiana Pidelli y como dice acá, bueno, no quiere compartir su posición con nadie y su contrato va a acabar el próximo año, es decir 2019 y Hankook ha mostrado interés en suministrar neumáticos a la categoría reina del automovilismo mundial y se apunta a la posibilidad de ser la sustituta de la marca Pidelli cuando ésta termine su contrato y bueno, no sería la primera vez que la surcoreana Hankook se interesa por este tema y entra en contacto con el mundo de la Fórmula 1 ya en 2013 mantuvo contacto con el entonces jefe Bernie Eccleston pero las negociaciones no llegaron a salir adelante como dice acá el medio Automotor On Sport comentan que la Fiat está recogiendo ofertas para contratar una marca de neumáticos que dura entre los años 2020-2022 y además buscan crear unas ruedas más grandes a pasar de 13 pulgadas a 18 pulgadas y no sería la primera competición en la cual este fabricante surcoreano está presente porque recordemos que suministra neumáticos tanto al campeonato turismo alemán como en categoría de Fórmula 3 y bueno, vamos viendo qué va a pasar y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao